Aquí estamos en vivo en MDLatino.TV en el Mr. Olimpia 2012. Que emoción, estamos con Ángel Rangel Vargas de México, IFBB Pro, clase 212. ¿Cómo estás Ángel? Muy bien, ya me siento un poco estresado, pero bien, con mucha energía y con ganas de triunfar. Cuando vimos por parte de MDLatino tu nombre en la lista de los competidores, nos alegramos mucho por haber visto o testificado a un mexicano ya calificar. Y es verdad, cuando calificaste el año pasado, sí nos dimos cuenta, pero por haberlo visto en el papel de la lista final de los competidores que se presentaron en la rueda de la prensa, fue algo muy emocionante para todo México, para todo el mundo latino. Ahora, tu triunfo personal, ¿cómo lo estás llevando en tu estado natal? Pues en mi estado, no hay mucha popularidad en este deporte, pero todos mis amigos, mis seguidores, mis compañeros del gimnasio, mis amigas del gimnasio que están apoyándome, siempre echándome porras, me dieron muchas palabras de aliento y con mi familia que están presentes aquí también ahorita. ¿El factor ahora más difícil para ti antes de la competencia? Pues no, no tengo factores difíciles, vengo con confianza, vengo bien preparado, me siento con buen nivel ahorita, ando bastante bien físicamente y pues ya, ya tengo ganas de que comience el show. Sí, te creemos, porque por todas esas fotos que estás posteando en redes sociales, por ejemplo Facebook, YouTube, etc., etc., te vemos en forma casi todo el año, entonces no es tan costoso poder llegar aquí en excelente forma. Eso sí, la verdad es que todo el año yo trato de cuidar mi alimentación, mi entrenamiento no falta, mis dos entrenamientos al día, entreno hasta los domingos incluso y pues nunca como alimento que no lleve, pues lo principal que es proteína y carbohidratos, yo siempre me nutro con lo mejor. ¿Hay otro secreto? Pues el cardio, cuando como algo que tenga bastantes calorías, pues sí le meto un poco más de tiempo al cardio para que no me haga un depósito de grasa por ahí. ¿Y cuántas horas a la semana entrenas tú? A la semana, pues son dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, serían cuatro horas al día, a la semana vendrían siendo 28 horas. 28 horas, sí, ¿verdad? Y tienes palabras para los jóvenes de México y América Latina, quizás que están viendo por la primera vez un atleta de su grupo étnico, llegaron a un mixto de Olimpia, especialmente en el caso de México, ¿tienes palabras para ellos? Bueno, claro, principalmente que vean en mí un ejemplo de que la puerta se puede abrir, ya se abrió, de que más latinos podemos estar presentes en el Mister Olimpia, quizás antes solitos nosotros nos obstaculizábamos pensando que no podíamos llegar, pero no, aquí está un servidor, humildemente les digo que la puerta sí se puede abrir, ya conmigo es una prueba más, y échale ganas que todo sueño se vuelva una realidad. Entre el montaje de hoy, porque sabemos que el centro de convenciones no abre hasta mañana, pero como prensa pudimos entrar y hablar con algunas marcas de suplementos alimenticios, en cuales no los voy a nombrar, pero había varias personas que ya sabían de ti, y que vienes muy peligroso. Bueno, eso que me estás diciendo, pues me pone muy contento, me da un poquito más de seguridad todavía de la que ya traigo, porque pues mis avances fueron muy notorios, y principalmente ahora, en estos días he cambiado demasiado, y ya me vas a ver en el evento, no es por echarme flores, pero sí vengo bastante bien preparado, vengo al 100%. ¿Y tu rival directo? Pues mis rivales directos, yo quiero estar junto a Flex Lewis, junto a José Raymond, y junto a Correa, Eduardo Correa. Sí, nombres muy muy famosos ya en la clase 212. Bueno, eso es todo desde el Pre-Olimpia, que no se despegan, porque este muchacho va por un buen papel este año en la Meta Olimpia. Gracias y nunca se ha vencido. Gracias.